¿Por qué no hablamos con la unidad de búsqueda? Yo sí he pensado en ir, pero debe ser muy difícil que a uno lo atiendan. Además, no somos expertas. ¿Quién no es experta, María? Yo he visto cómo por más de 15 años usted y su organización han ido a golpear todas las puertas. Han llevado el rostro de su hermanito a todas partes. Han recorrido montañas y atravesado ríos. Además, nos han enseñado todo ese poco de leyes y normas que conocen. Es gracias a este camino, y que hemos caminado los familiares, que fue creada una unidad dedicada a buscar a nuestros desaparecidos. ¿Sabe que sí, doña Esperanza? Hay muchas experiencias que hemos acumulado y que la unidad de búsqueda puede tener en cuenta. Pues existe un consejo asesor, y cada año se eligen seis representantes de organizaciones de víctimas y expertas en temas forenses. Allí también participan ocho entidades públicas. Bueno, ¿y qué podría hacer mi organización allá? Pedir que incluyan sus ideas en los planes para buscar a las personas desaparecidas, por ejemplo. También opinar sobre cómo deberíamos participar las víctimas en la unidad de búsqueda. Y cómo invertir el presupuesto. Tenemos que llevar nuestra voz a todos los espacios por los que hemos luchado. Pero, ¿cuál es la mejor manera? Recuerde que somos nosotras quienes hemos buscado a nuestros seres queridos durante décadas. No somos solo una cifra. Tenemos un camino, unos aprendizajes, y queremos contribuir a que lo que nos ocurrió no se repita. Tienes razón, doña Esperanza. Es nuestro derecho participar. Finalmente, las víctimas somos el centro del Acuerdo de Paz. Si ve aquí, hay muchos caminos. Pero tenemos que ver cómo los unimos para llegar a un mismo fin. Llevar las propuestas que recojan todos los saberes. Y no solo los de la organización del representante elegido. Es buena idea. ¿Y cómo es que se elegirán a esos representantes? Será algo que deciden las organizaciones de víctimas de desaparición forzada, de secuestro y las organizaciones técnico-forenses. Entonces, ¿qué hace la unidad de búsqueda? Pues da los recursos económicos. Y debe hacer todos los preparativos para que las organizaciones puedan hacer las elecciones de sus representantes por sí mismas. Eso está interesante. Ya me está convenciendo. Anímese, María. Yo creo que su organización nos representaría muy bien allá. Averigüemos cómo la podemos postular para que pueda llevar todas las ideas que tenemos aquí. Y entérate de cómo puedes participar del proceso de elección del Consejo Asesor en nuestra página web o en nuestra línea de atención. La búsqueda es contigo.